Y para todo mi hermoso feliz, este River Alta, porque está... ¡Narva! 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 Y es por eso mi cantar, Juan Arroyo Bulledor, Villalueza Martinal, quemas en la flor. ¡Viva, viva el marco sol, la laguna y el caral! ¡Viva Tono Trinador! ¡Viva Trinidad! Vamos Santa Rosa, adelante Yo no soy extranjero, soy campa, soy orionado, bueno oriental Santa Rosa es mi tierra querida, Santa Rosa es mi tierra natal Santa Rosa es mi tierra querida, Santa Rosa es mi tierra natal Si esas papas pudieran hablar, del amor que yo siento por vos En su pecho una flor de ambrosía, en sus labios el beso de miel En su pecho una flor de ambrosía, en sus labios el beso de miel El dilujo y el sarao, se divisa con amor El mojo de la manzuela, en las papas del panfio El mojo de la manzuela, en las papas del panfio En la luna está este viejo querer Jamás olvidaré los recuerdos del ayer En la luna está este viejo querer Jamás olvidaré los recuerdos del ayer Y para la linda ciudad de los cuatro nombres Y para la linda ciudad de los cuatro nombres En mi Bolivia no tienes rival Te canto yo, es mi cantar Arrullo suave pa' hacerte soñar Tiene tus labios sabor a miel Y tus ojitos luces de amor Dame esa luz, dame esa miel Camita linda, no hagas padecer Ay, camita linda, River Alteñita Ven que este cama te va a sugerer Y cama tú, y cama yo Verás que lindo será nuestro amor Ay, camita linda, River Alteñita Ven que este cama te va a sugerer Y cama tú, y cama yo Verás que lindo será nuestro amor Y para el pueblo de mujeres bellas ¡Fuerza Movima! Santana de la Cuma Paraíso terrenal Mil guitarras se cantaron Tierra hermosa de amistad Mil guitarras se cantaron Tierra hermosa de amistad Santana de la Cuma Tu belleza es sin igual Tus mujeres son hermosas La más bella es del país Tus mujeres son hermosas La más bella es del país Como no quisiera Esa movimita Que poquito a poco Me ha dejado loco Como no quisiera Esa movimita De Santana, de Santana Como no quisiera Esa movimita Que poquito a poco Me ha dejado loco Como no quisiera Esa movimita De Santana, de Santana El barcero va por el río, como para el porto de Rurrenavaque El barcero va por el río, como para el porto de Rurrenavaque Se va llevando y se va llevando, una morenita para ser feliz Se va llevando y se va llevando, una morenita para ser feliz Tu vasita es muy pequeñita, ya se acercan a pasar el feo Tu vasita es muy pequeñita, ya se acercan a pasar el feo Ya llega la hora, ya llega la hora, ya llegará el porto de Rurrenavaque Ya llega la hora, ya llega la hora, ya llegará el porto de Rurrenavaque Y nos vamos para la tierra hermosa de Guayaramerín Guayaramerín tiene hermosa, guardas en tu selva la felicidad Por haberme cobijado, teniendo mis besos, da mi gratitud Todo el que en tu suelo pisa, ahí en la distancia te recordará Por tu arroyo cristalismo, puente cariñoso y gran mamoré Por tu arroyo cristalismo, puente cariñoso y gran mamoré Y en la cachuela de gran mamoré, incesante que gritan volver Y las palmeras que agitan sus ramas al viento, no dicen adiós Y una pelada que abraza el soñoso, no pienso olvidarla jamás Y el corazón del viajero muy triste, llorando, promete volver Fuerza Reyesano Hay un paraíso que me olvidaré, hay en esa tierra de mi soñación Hay un paraíso que me olvidaré, hay en esa tierra de mi soñación Tiene mil encantos y un nido de amor, ahí está la dueña de mi corazón Tiene mil encantos y un nido de amor, ahí está la dueña de mi corazón Mi Rayes, mi Rayes, mi Rayes, mi Rayes, mi Rayes, el encantador Mi Rayes, mi Rayes, mi Rayes, mi Rayes, el encantador Y para nuestros hermanos don Jano Bajo el cielo de esa porca viviré, el maniquí cabaloso que en su río El atajado que usaba grisalina, donde se baña todo en el poblado El atajado que usaba grisalina, donde se baña todo en el poblado Ya llegué a la Zambuca, yo pasé, de Atahuambo, Chaparín y Cataburí Y luego, yo me encontré, una burjana que me dio su corazón Y luego, yo me encontré, una burjana que me dio su corazón Por ganita de mi vida, no me olvides, te lo pido de todo corazón Y a cambio de eso te ofrezco, amarte con loca pasión Y a cambio de eso te ofrezco, amarte con loca pasión Por ganita, yo te quiero, cuando digo el corazón Por ganita, no me olvides, quiéreme con gran pasión Por ganita, yo te quiero, cuando digo el corazón Por ganita, no me olvides, quiéreme con gran pasión Y esto es, porque está, karma para ti Por ganita, yo te quiero, cuando digo el corazón Por ganita, yo te quiero, cuando digo el corazón